Corp Villavicencio se conectó en vivo con el programa Magli TV, La firme, y contó detalles desconocidos de su polémico distanciamiento con Charlotte, Arizona. No se cayó nada. Corp Villavicencio, más conocido como Metiche, fue el más reciente invitado del programa Magli TV, La firme, en el cual habló de su reciente pelea con Charlotte, Arizona. Este enfrentamiento mediático sorprendió a más de uno debido a los muchos años de amistad que ambos conductores de televisión mantuvieron. Es importante recalcar que, Metiche, y Carla se alejaron luego de que Corp criticara los supuestos coqueteos entre Tarazona y Cristian Domínguez, su espareja y padre de su hijo. ¿Qué dijo Corp Villavicencio sobre su pelea con Carla Tarazona? Corp Villavicencio le contó a Magli Medina que sus recientes discusiones con Carla Tarazona iniciaron luego de que él sugiriera que Cristian Domínguez y ella tendrían un vínculo más allá del de padres, el cual se habría afianzado tras la separación del cumbiambero y Pamela Franco. Estos comentarios molestaron mucho a la presentadora de Panamericana TV. Sin embargo, lo que habría ocasionado la ruptura definitiva de la amistad fueron las declaraciones de Metiche, en las que se burlaba de su actitud y afirmaba que ella facturó con la infidelidad de Cristian e Isabel Acevedo. ¿Qué dijo Corp Villavicencio sobre su pelea con Carla Tarazona? Corp Villavicencio le contó a Magli Medina que sus recientes discusiones con Carla Tarazona iniciaron luego de que él sugiriera que Cristian Domínguez y ella tendrían un vínculo más allá del de padres, el cual se habría afianzado tras la separación del cumbiambero y Pamela Franco. Estos comentarios molestaron mucho a la presentadora de Panamericana TV. Sin embargo, lo que habría ocasionado la ruptura definitiva de la amistad fueron las declaraciones de Metiche, en las que se burlaba de su actitud y afirmaba que ella facturó con la infidelidad de Cristian e Isabel Acevedo. Yo quería buscar a Carla porque de lo que yo dije solo hay una cosa de la que me arrepiento. Hay una cosa que yo hice mal y lo voy a mencionar aquí en tu programa. El día que veo las imágenes del gimnasio, las del 8 de marzo, yo me exalté en el programa y dije algo que no debí y lo voy a decir acá. Yo dije que ella había facturado en todos los programas con el banner de Sojo Color cuando se separó de Cristian Domínguez. Eso creo que es lo que a ella le ha molestado y si a ella le ha afectado eso, le pido disculpas, se sinceró Cort. No obstante, Metiche reafirmó su postura de rechazo a una supuesta reconciliación de Carla Tarazona y Cristian Domínguez, debido a que considera que el cumbiambero solo la va a terminar lastimando, como ya lo hizo en el pasado cuando la engañó con Isabel Acevedo, pocas semanas después de que la presentadora diera a luz a su último hijo. ¿Qué dijo Carla Tarazona sobre Metiche? Durante una conversación con Edson Dávila en su canal de YouTube, Edson Paquemás, Carla Tarazona reveló que aunque anteriormente consideraba a Metiche como un amigo cercano, ya no lo reconoce como tal. La razón detrás de este cambio radica en unas declaraciones que Metiche hizo sobre la vida personal de Tarazona. La cosa con Cort es complicada. Yo conozco cómo es el fuera de cámaras y me sorprendió bastante cuando dio estas declaraciones que yo dije, si es así, siendo mi amigo, prefiero mis enemigos, declaró en un inicio.